Este aniversario de Vía Comfort, con muchísimas oportunidades para vos. Son buenos, pero es verdad. Estamos en segundo a Margarita, para mostrarles que vino el conjunto de... Hoy, mañana y pasado, abierto Boulevard España, con descuentos del Itaú. Bien, ¿nos vamos? Que tengamos un buen fin de semana. Volveremos al lunes. Disfruten. Chau, chau. Y muy buenas tardes para todos en casa. Los viernes siempre tienen un no sé qué de buena onda, ¿no? Pero por lo menos es viernes y eso ya contagia con buen ánimo. Bien, repasemos la historia. Ya venimos, ¿eh? Ya venimos. Y recordarte que este año cumple 20 años, este es la Ginchuca de Servicios de la Salud Visual. Bueno, muy bien. Vamos a cambiar de tema. Volvemos a algo que parece mucho más... ...que infraestructura tangible. Exactamente. Al gobierno le están pidiendo... A hacer la pausa, pero antes les quiero recordar que la mejor calidad... Smart TV de Enxuta. Entonces, Enxuta, toda una vida contigo. Pausa y ya venimos. Primero de los temas, al segundo como prefieran. Pará, tengo una duda, por favor. La realidad... Se quedó claro. Porque todavía seguimos en pandemia. Y que nosotros, frescos de cuerpo, vamos a una fiesta sin pensar en los sacrificios. Y muy buenas tardes para todos en casa. Sí, estamos en vivo, trabajando. Hay muchos uruguayos y uruguayas trabajando en este feriado no laborable. Quiere ser coherente en la vida, ¿no? Sí. Quienes tenemos trabajo... ...y eso supone cambio. No, me refiero a la coherencia entre lo que... ...casi no tienen síntomas o con síntomas remanentes, pero no que comprometan la vida. Bien. Que nos traigan a tierra siempre, cada tanto, ¿no? Quiero compartir con ustedes un mensaje de WhatsApp que envió a producción el Dr. Bañulo, que se ve que se quedó escuchando un poquito después. Que Cabify es la mejor opción para moverse cómodo y seguro por Montevideo. ¡Qué lindo! ¡Qué placer! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Martín. Realmente, una noche de viernes tenemos con ustedes dos que miran... ...que tengo que hacer yo para que cambie de idea porque... Y el de al lado, y el tenemos que... Es otra cosa, no tiene nada que ver. Y mirá que yo me ofrecí 20 veces, ¿eh? Ese es el gran desafío, tener algo para decir, ¿no? Me dicen que no tenemos cámara, pero no importa. Nosotros juguemos como que estamos en el living de la voz. ¡Cállate, curado! ¡Yo sí! Tú que me enseñaste a ser sincero, sin temor a lo... Comento a todos que... Bueno, primero no me quiero olvidar el agradecimiento. Bien, y para ayudarnos a entender todos los puntos de vista... No, en Ir Sartú. Que es legítimo que los ciudadanos querramos saber... ...la fuerte liquidación de la óptica Estela Chinchuk. Justamente, esto que nunca antes había pasado... Bienvenidos todos al programa de hoy. Saben que a esta hora, prácticamente... Bueno, ¿y qué tema, no? Porque, en realidad, tantos otros que puedan entender... ...o con darle toda la razón a lo que escuchábamos recién. De ninguna manera... Pausa, entonces. ...sus opiniones sobre un aspecto... Bueno, coincidimos que el trazado... ...el trazado no afectaría a alguien, ¿no? ¿Qué pensás? Ese punto es importante y me gustaría saber qué opinan sobre ese punto. Bueno... Después vuelvo al invitado, prometo. Es tratar de debatir si efectivamente el eslogan vivir sin miedo... ...a vayamos a la calle a reventar a todos... ...o se vincula a lo que... Porque, fíjense ustedes, a partir de la polémica del senador Ategui Larrañaga... ...distintas, justamente, distintas opiniones. Me gustaría pasar a la tribuna, Diego. Sí. José Luis. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Marcelo Abdala. No debe haber situación más... ...como siempre por acompañarnos... ...y ahora los dejamos en manos de Cecilia... ...y ahora los dejamos en manos de Cecilia... ...el secretario general de ADEOM nos está acompañando... ...el problema era... ...que anterior nos había quedado pendiente este lado del panel. Quedan tres minutos, señores, reflexiones. Estamos hablando que hay 300... ...como siempre por estar del otro lado, será hasta mañana. Buenas tardes en casa para todos. Vamos a, por supuesto, abordar distintos temas, pero vamos a arrancar en este primer bloque con la noticia de la condena. ¿Quiénes son coautores y quiénes no? ¿Eso hubiese ocurrido después de haberlo hecho 30 años antes? Y por supuesto. Vamos a hacer una investigación histórica de un delito. ¿Justicia? No, no. Ya venimos. Quedate en casa y aprovechá los jueves de Via Confort... ...ahora el 2507-3883. Vamos a hacer la pausa, cuando regresemos. Bueno, vieron que va a ingresar la luz. Mañana. Ya de pique, Oscar Andrade... ...y ya le retrucó el senador Gandini. Bueno, vamos al último tema del día de hoy. Teníamos las dos miradas sobre algunos aspectos de los que tanto se... Gandini, le quería consultar, bueno, ¿cuál es la...? Repasemos la información. Bien. Sutil, también dijiste. En realidad, no es tan... Es un llamado a socorro, es una acción de colaboración ahora. La gran mayoría de los conductores de motos no sabemos usar el casco de forma correcta, o no tenemos un casco en buenas conductores, para sí que por las piedras... Y bueno, vamos a tener que... El Parlamento tiene una muy buena discusión con la comisión, que está analizando, relacionada, brevemente decirlo. En primer lugar, por supuesto, tener claridad en que uno... Así la diferencia. Pausa, ya venimos. Bien. Entonces, acá, puntualmente... No sé si después lo voy a usar o no, yo qué sé. Nadie. Pero es una persona que subió del hombre. Hay que ir a ver las películas, ¿eh? Llegué de lado, ¿está? Yo los invito, los invito... Todos tenemos que hacer el esfuerzo, como sea, de nutrirnos también. Ya nos vamos a enterar. Pausa y ya venimos. Ah, tape, ¿no hay pausa? Bueno, seguimos. Esto es así, esto es el vivo. Pero no te enojes, porque el pausa acá fue como muy fuerte. Creo que mi emocionalidad, mi emocionalidad también es importante. Tape. Bien, entonces, quizá cuando hay cerca o no... Son georreferenciales. Son georreferenciales. Gracias por salvarme la vida. Bien, y obviamente hay mucha más información que surge de... Hace los escrutinios y las proclamaciones. ...escenarios, los obreros a trabajar... Exacto. ...a la minera acá, digo, si hubo acogida... Y muy buenas tardes para todos en casa. Mirá. Alfredo. Perdón. ...es aniversario de Vía Confort, con muchísimas oportunidades para... ...con los individuos, los individuales, los ciudadanos comunes, que por ahí incumplimos una medida. Dejamos por acá, dejamos por acá y vamos entonces al siguiente... Lo vemos. ¿En cuántos civiles más van? No tenemos la información... ...de estar a todos en casa, bienvenidos a esta boca. Nos quedamos aquí en piso. ¿Para ti, Alfredo? Sí, lo que no sé es si este... Pero no es que... Mira. Bien, y por estas horas, ¿alguien habla? ¿Cuando algún militar habla? ¿La atención también de que... Bien, último bloque del programa... Bueno, muy bien. Y con respecto al desafuero, Victoria, yo creo... Bueno, vamos con el primer tema que nos convoca en el día de hoy. Supongo que ya están al tanto, ¿ok? Los senadores de Tendea... ...el verano, ¿cómo querés? ¿Aprovecha el beneficio del 30% a alguien? Sí, a Pugo. No, aclaro. Para no, o sea, antes incluso del 13% que empieza la pandemia, ha declarado oficialmente. ¿Son coincidencias? Muchas gracias. Acá el compañero hoy, está con necesidad de hablar. Sí, ya pude contar lo de... De Pompeya. De Pompeya. De Pompeya. Exacto. Y muy buenas tardes para todos en casa. Varios temas vamos a estar manejando en el día de hoy. Hay mucha más información que surge de... De las víctimas. Creo que lo que hay que también poner sobre la mesa... Muy bien. Picadita va a quedar la cosa, evidentemente, entre Valeria Ripoll y el presidente de Don Salto, Juan Carlos Gómez, ya lo escuchábamos en la nota, donde trabajamos nosotros. Mucho antes que la pandemia, ¿no? Los desafíos del nuevo mundo digital. Gracias por acompañarnos. Será hasta mañana. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a Esta Bocas Mía en estas tardes veraniegas increíbles que estamos teniendo aquí. Hoy hay sol, aprovechemos. Fiestas, casamientos... Necesitas abrazar y decirle a los otros que lo amás, porque siempre se aman todos, ¿no? Cuando toman, planteaban. De hecho, hay un montón de fiestas clandestinas y no han surgido brotes. Empiezas a abrazar a todos, hay que sacarlo. Ustedes saben que en Esta Bocas Mía siempre decimos lo que pensamos. Y todos pensamos que hay que cuidarse entre todos. Y para protegernos, mirá, lo más práctico, es este nuevo alcohol del 99% de las bacterias. Bueno, está queriendo decir ese título. Genéticamente la mujer nace con una capacidad superior de ser cuidadora. En Yuta, toda una vida contigo. Pausa y ya volvemos. Empezó el mes del lente de contacto en la óptica Estela Hinchuk. Durante todo agosto podés ahorrar hasta un 50% en el... No puedo dejar de... ...el amamantamiento. Porque estamos en la semana de la lactancia materna, justamente. Pablo, gracias por acompañarnos como siempre. Será esta mañana. Y muy buenas tardes para todos en casa. Un par de miradas, ¿no? ¿Vamos con una, Pepe? Sí, yo creo que tienen tres. ¿Qué se elige en esta elección? ¿Vero? No tengo... No tengo... Gracias por ver el video.